Ok, el Dios nunca muere. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que haré, el suelo ideal que me vio nacer. Pero sé que después habré encontrar la dicha y la paz que en Dios haré. Y sé que la vida empieza en donde se piensa que la granidad de vida. Sé que Dios nunca muere y que se promueve el que busca su verdad y luz. Sé que el nuevo hermanos habla de alcanzar y que como aquel que llega a morir, y que se promueve el que busca su verdad y luz. Sé que Dios nunca muere.